¿Cómo estamos para una tostada perfecta hasta ahora? Ahora mismo, no desayuné. Bueno, sería un buen momento, la tostada perfecta es un concepto, ¿verdad? Es lo que tengas para ponerle a la tostada y hacerla distinta. El desayuno del sábado nos podemos tomar tal vez un poquito más de tiempo. Y tenemos algunos amigos, amigas, que nos dejan su tostada perfecta en el 116861-1043. Queridas Juli, Sol, Juli y el resto de los presentes, soy Beto Cacela, para mí la tostada perfecta, por supuesto, depende de la hora. Si me dicen a la mañana, cuando desayuno, es con dulce de leche y coco rallado. Para los que les gusta la conjunción de coco con dulce de leche, es orgánico. No orgánico. Beto Cacela, gracias por colaborar con este museo de la tostada que pretendemos inaugurar en algún momento. Tostada con dulce de leche y coco no habíamos escuchado. A ver, ¿otro? Mi tostada perfecta es simplemente sin ser muy... Hay mucho viento porque estoy por el noche. No estar quemada, pero estar marroncita. O sea, tiene que ser crocante por fuera y jugosa por dentro. O sea, que por dentro se note que hay pan. Que sea como una especie de colchón crocante. No tiene que ser algo simplemente crocante o algo blando. Y después con mucho, mucho queso untable, en demasía. Y muy poquitita mermelada, pero un poquito de mermelada. Luquita Rodríguez desde Bariloche nos manda su tostada perfecta. Qué lindo. Y le mandamos nosotros un beso. Aparte allá la tostada es perfecta. Sí. Sea lo que sea, quemada, no quemada. Una tostada en Bariloche sí o sí es perfecta. Dulce de saúco. Qué rico, de zarzamora. Qué rico. Cualquier dulce espectacular. A ver, una más. Hola, Julietas. Hola, Sol. Bueno, acá habla José María Listorti. Hola, José. Les hago esto para que me identifiquen, para que me reconozcan. Lo sacamos. Bueno, para mí la tostada ideal hay dos. La tostada ideal, primero es queso untable y dulce de leche arriba. Y la otra tostada que me vuelve loco, que la comía cuando era chico, que íbamos a la quinta de mi tía. Y después de la pileta, era tostada, escuchen esto, con manteca y azúcar. Impresionante. Pero no sé por qué la vinculo con la pileta. Porque, bueno, la comíamos en el verano. Así que esa también es mi tostada preferida. Les mando un saludo. Espero que estén bien. Besos para las tres. Gracias, José. En pan flautita, manteca, y la daba vuelta así, en un plato con azúcar y la gloria misma. Lo contó, mira, y dijo, y dije qué rico, y no me gusta la manteca. Pero la dijo con tanta pasión que me dio ganas de comer una. Qué falluta que sos.